Durante el miércoles y el jueves, funcionarios del Ministerio de Salud de diferentes partes del país harán visitas a hogares en algunas comunidades ya identificadas, con el fin de hacer una investigación epidemiológica sobre la situación del dengue. La intención es visitar entre ambos días unos 500 hogares. Vamos a tener el apoyo de profesionales en epidemiología y también en manejo integral de vectores de otras áreas de la región. Vamos a hacer un trabajo más que todo de investigación durante el miércoles y el jueves. Eso significa que estos profesionales, incluyéndome, vamos a ir a ciertos lugares escogidos, hacer visitas casa por casa, preguntar sobre sintomatología y hacer un estudio y una revisión sobre lo que es la presencia de querederos. En el año 2016 se cerró con una cifra de 2.408 casos de dengue, una cantidad importante ubicando al Cantón Generaleño en los que más se registraron. De ahí que la Dirección Regional del Ente Rector de Salud tomó la decisión de hacer esta investigación para determinar la situación en los hogares y si se está realizando la eliminación de los criaderos. Están apoyándome los doctores, directores de área, los médicos que los acompañan y el profesional encargado de vigilancia epidemiológica de las cinco áreas restantes de la región Brunca para hacer equipos de trabajo y distribuirlos en algunos sectores que, curiosamente, el día de hoy y el día de mañana vamos a estar escogiendo y finiquitando ya a cuáles lugares vamos a ir. Lo que vamos a hacer es, ya le digo, no es una campaña de eliminación, esa manera de estudio epidemiológico y lo que vamos a ir a buscar es si existen pacientes o existieron pacientes en los últimos dos meses con sintomatología relativa o relacionada a estas enfermedades febriles, dengue, chikungunya, zika. En lo que va del año ya se registran 11 casos de dengue. En estas tres primeras semanas del 2017 tenemos reportados 11 casos, generalmente están distribuidos acá por la zona central, barrio Santa Cecilia, barrio Boston, creo que son dos los casos que están en lugares alejados, pero ya te digo, estamos haciendo las acciones correspondientes. Al ser poquitos los casos nos da toda la posibilidad de realizar las investigaciones. Aunque se está en la época seca, es importante que la población elimine los criaderos. Menos presencia de focos, lo que llamamos focos o criaderos positivos, pero sí encontramos la latica, la tapita, el tarro y es precisamente eso en lo que vamos a enfocar el estudio para determinar la presencia de los posibles o potenciales criaderos antes de que estos se conviertan en focos. Como te digo, para concluir, este año comparativamente con el año pasado tenemos menos casos, sin embargo, la situación persiste, el llamado al ser mismo, a revisar nuestros patios, nuestras canoas, a ser responsables, revisar nuestras propias casas, porque de otra manera esto no lo vamos a controlar. Con este trabajo se espera hacer un llamado a la población y además conocer más a fondo cuál es la situación de los hogares para evitar más casos. ¡Gracias!